Los zombies regresan para recibir la invasión de montruos de otras dimensiones y vienen con todo este domingo 20 de octubre desde las 12 horas en la Plaza Italia de Santiago de Chile. La tradicional y masiva convocatoria de Zombie Walk 2024 ya tiene fecha. El próximo domingo 20 de octubre, desde las 12 del mediodía, está hecho el llamado a asistir con las mejores caracterizaciones a todos quienes quieran sumarse a la fiesta de monstruos más grande y divertida de Chile. Según comenta su productor general Egidio Pérez, este año la consigna es Mundos Paralelos, en donde se anuncia que ese día se abrirá un gran portal dimensional en medio de Plaza Italia desde donde llegarán monstruos de diferentes realidades alternativas a pasearse por Santiago poniendo a prueba los disfraces y la creatividad de toda la familia. Como es de costumbre, el desfile de zombies irá acompañado, durante todo su recorrido desde Plaza Italia por la Alameda hasta Parque Almagro, del camión del terror desde donde los acompañarán Kekoyoma, Distorsión Nocturna, Voodoo Zombie y Dorso. Premio Fante Misterio Este año Zombie Walk tiene además un nuevo aliado. Fante con su sabor misterio de edición limitada, se suma a la marcha de zombies más importante de Chile, junto a su partner, la película Beetlejuice convirtiéndose así en la bebida oficial de los monstruos. Gracias a Fante Misterio se entregará premios en dinero para las mejores caracterizaciones de personajes de Beetlejuice que compartan fotos y reels con el hashtag Almohadilla Fanta Beetlejuice durante el evento, 300 mil pesos, primer lugar, 200 mil pesos segundo lugar y 100 mil pesos, tercer lugar. Por su parte, Catone Katrina, productora ejecutiva del evento comenta, la invitación es abierta y gratuita a todos los fanáticos del terror, el maquillaje y los disfraces para caminar por la Alameda y jugar a que, por breves momentos, la ciudad de Santiago se encuentra infectada por miles de zombies. Ya es posible ver el spot oficial creado por la productora Dimatica Films y con la canción HLLP de la destacada banda Voodoo Zombie. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.